Este video es patrocinado por The Best Hosting, gran calidad a bajo coste y por KLG, Chaos Latin Gamer, entre disfruta Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxBarce28 y hoy les traigo una nueva edición de Enchulame el Minigame esta serie que la está explotando la verdad, gracias a ustedes por su apoyo en el video anterior hemos superado los 50 likes, así que lo prometido es ley y aquí está el nuevo video de Enchulame el Minigame la meta de este video, ay me golpeé la meta de este video es llegar a los 50 likes, superar esa meta para que el viernes de la semana que viene, otro épico video de Enchulame el Minigame como podrán haber leído en el título de Strike UHC el plugin es gratuito, van a tener aquí en la descripción el enlace para dirigirse a la página de Spigot es compatible con la versión de Minecraft 1.9, atención a esto y este plugin nos va a hacer y nos va a permitir hacer de todo, ¿de acuerdo? el plugin está bastante completo y es completamente gratuito, así que no he durado un segundo en compartirlo con ustedes ¿bien? nos vamos a poner así y antes que nada, como verán, tenemos los kits, por un lado, que nosotros los podemos crear tenemos para seleccionar los teams y para iniciar la partida, porque yo tengo P, me aparece este ítem, ¿de acuerdo? ¿qué es lo otro que tenemos que saber? tenemos un scoreboard muy lindo, una lluvia que se largó ¿qué otra cosa tenemos que saber? que con el comando barra UHC se nos va a desplegar la lista completa con todos los comandos disponibles y a continuación lo primero que vamos a hacer es crear una arena barra UHC espacio create world y aquí le vamos a poner un nombre enchulado supongamos que le queremos poner así, por X razón le queremos poner enchulado le vamos a dar a enter, se nos va a crear un mundo con un seed aleatorio o sea, con un seed, es decir, con una semilla aleatoria no puede tocar en cualquier tipo de bioma aquí estamos, ahí se ha visto una pequeña transición porque tarda un poquitito nomás en cargar pero una vez que carga ya está todo en orden barra gamemode1 como verán, ha creado un seed bastante lindo, me gusta dentro de este mundo introducimos el comando barra UHC set spawn este es el lugar donde van a aparecer todos los jugadores y van a empezar a correr durante el periodo de gracia está todo protegido, no van a poder romper nada en todo el servidor cabe destacar eso ya hemos creado lo que sería el seed spawn ahora nos vamos a dirigir al lobby bien, ahora en el lobby principal de nuestro servidor vamos a introducir el comando barra UHC espacio set lobby le damos enter, nos va a decir que el lobby ha sido creado correctamente este será el lugar de espera donde todos los jugadores entraran en el juego y empezarán a correr como locos y interactuar entre ellos ahora a continuación ya te hemos creado esto básicamente es lo esencial que necesitamos así simple, que no lo crean bien, como verán aquí tenemos diferentes cosas como para crear hologramas esto es muy sencillo, tiene que instalar solo los plugins de dependencia por ejemplo el holographic display o el holograms API ahora vamos a ver cómo editar lo que sería el config.ml vamos a ir a dirigirnos a la carpeta de nuestro plugin va a entrar a la carpeta plugin carpeta UHC y como verán aquí tenemos para editar todos los comandos los mensajes de muerte, el drop, los hologramas que queremos que nos aparezcan en este holograma podemos agregar kits que lo tendrán aquí en la página a un config, a un ejemplo de cómo crear estos kits tenemos location, message el que nosotros nos importa, ustedes lo verán con mucho más detalle a los demás, el que más nos importa a nosotros a ver que no vocalizo bien es el config aquí podemos editar el prefijo si queremos ponerlo en chulame lo vamos a poner en chulame nosotros para activar el bungee mode aquí el nombre del lobby de nuestro servidor a donde los jugadores serán dirigidos una vez que finalice la partida en este caso tiene que ser el nombre que tiene el config y ML del bungee core, de acuerdo reset war lo dejamos en true para que reconstruya todo el mundo luego del desastre que hicieron los players luego el border, el border donde no van a poder salir después de esta distancia de 3000 por 3000 bloques es bastante amplio acá tenemos otras cosas que ustedes podrán ir viendo con mayor profundidad luego tenemos el cooldown 60 segundos en el lobby nosotros para testear vamos a poner 10 el periodo de gracia le vamos a poner 10 segundos también este es el periodo durante ello donde se pueden alejar los usuarios sin que pase absolutamente nada no pueden wildear nada solo es para alejarse no pvp period es la protección durante cuanto tiempo las personas que van a estar protegidos esto está en minutos cantidad mínima de jugadores en mi caso voy a poner 2 para testear y la máxima 24 este valor va a depender de lo que pongamos nosotros aquí del tamaño del mapa en si de acuerdo luego el deathmatch cuando iniciará a los 30 minutos el tiempo antes de que inicie en segundos 30 segundos es el tiempo que va a avisar una vez que pasen ya los 30 segundos y estén los jugadores en el deathmatch va a avisar 30 segundos y van a empezar la pelea de acuerdo luego la sopa cuantos colores cuantos corazones nos va a cargar tenemos un montón de cosas como por ejemplo los kits aquí el tema del lobby las regiones si queremos crear sin game los comandos esto y todo esto ya lo verán con más profundidad de ustedes de acuerdo yo no lo voy a hacer lo que no se haga demasiado extenso ahora voy a hacer una pequeña teniendo decisiones voy a ingresar con otra cuenta para que ustedes se lleven una primera impresión de lo que sería este plugin como verán es muy sencillo de configurar ya está todo configurado atención ahí he entrado con mi abuelo acá está mi abuelo la partida va a comenzar con el comando podemos iniciarla nosotros o va a empezar automáticamente acá nos hemos introducido el comando barra uhc reload que ese comando es para actualizar todos los cambios que hemos realizado anteriormente en el config.iml como verán aquí está bastante cookie porque nos muestra el tiempo por un lado en título y por otro lado en el interfaz como verán ya falta poquito para que inicie la partida porque porque hemos puesto que iba a iniciar con dos jugadores y observen el viejo está súper concentrado tiene una cara épica bueno ya está por comenzar la partida así que vamos a dejar de hablar voy a seleccionar un equipo el rojo menos mal que lo seleccionate que me dé el auto así hemos seleccionado el equipo uh aquí estamos cayendo como verán en el mapa que nos había aparecido acá nos dice el daño dentro de cuánto podemos hacernos daño el border a qué distancia está 3.000 bloques la verdad está épico no me van a decir que no está épico y lo mejor de todo que es gratis el plugin yo estoy en modo creativo porque me metí en modo creativo de subnormal como verán no le puedo hacer daño ¿por qué? porque estamos en un periodo de no pvp dentro de 40 segundos se habilitará el daño una vez que mueran todos los jugadores y quede uno solo pobre viejo lo vamos a sacrificar kill el viejo gamer chao viejo ha caído todo ha caído la cabeza para que podamos craftear el oro cae todo desde arriba el servidor se va a finalizar porque he ganado la partida era el último que quedaba bien ídolos se ha reiniciado automáticamente la partida ya podemos entrar nuevamente al servidor ya estará reconstruido el mundo todos los bloques que hemos roto van a volver a la normalidad para que vean que la verdad está una pasada y no he dudado un segundo en compartirlo con ustedes ¿de acuerdo? y bueno ídolos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y para vos creas que sos nuevo pues esta es la primera vez que ves uno de mis videos te comento la programación de mi canal es la siguiente lunes y viernes subimos enchúlame el server enchúlame el minigame plugin packs mapas únicos creados por mí o por DJ King Craftero los espero por el canal secundario del viejo gamer mi abuelito espero su apoyo aquí en el otro del final tendrán el enlace para suscribirse en la meta de este video superar los 50 likes y el próximo viernes prometido palabra de MaxMarce28 otro enchúlame el minigame ¿de acuerdo? épico como este su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima adiosito chau chau adiós su 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 suscribite su 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 suscribe suscribite su 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 sus Ёença subcribite fomenta y dale like su 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 susução suscríbete su 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 upp отдел fomenta y dale like